La tierra por abrazarte, nunca soltarte Sueños que no podrán ser Porque ya no es la sangre La tierra por abrazarte, nunca soltarte Hasta morir junto a ti, junto a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Haciedad por abrazarte, por regresarte Sueños que no podré hacer, porque llevo yo en la sangre Haciedad por abrazarte, nunca acordarte Hasta morir un cordín, porque llevas en la sangre Haciedad por abrazarte, por regresarte Sueños que no podré hacer, porque llevo yo en la sangre Haciedad por abrazarte, nunca acordarte Hasta morir un cordín, porque llevo yo en la sangre